El Balneario de Ariño celebra este viernes la gala de entrega de los duodécimos galardones bajo aragoneses del año. Unos premios organizados por el Grupo de Comunicación La Comarca que destacan a aquellas personas y colectivos que vuelcan su labor en beneficio del territorio. Estamos preparando todo el equipo de La Comarca a nuestra gala de los premios bajo aragoneses con muchísima ilusión porque es una cita muy esperada para nosotros en la que queremos premiar y reconocer el esfuerzo de empresas, asociaciones, deportistas y personas a título individual que hacen las cosas bien con mucho esfuerzo y en tiempos difíciles de época convulsa en la que se buscan referentes y valores todas estas personas representan un ejemplo de cómo podemos hacer las cosas de muy buena forma. La pintora olietana Nati Cañada recogerá el premio de honor por su amplia y reconocida trayectoria artística. Tres nominados de las categorías Mundo Empresarial, Cultura y Sociedad y Deporte se disputan el resto de estatuillas. Feliz, pero feliz, además a ese premio en un sitio que está a ocho kilómetros de mi querido Oliete y a los cuales baños que no conozco todavía y que quiero ir, pues en fin, pasamos a todas horas por allí y es un gusto que en vez de ser a cien kilómetros sea a ocho kilómetros de Oliete. Una satisfacción muy grande. El evento, que aguarda sorpresas, comenzará con la entrega de premios a partir de las ocho y media y concluirá con una cena de gala coordinada por el chef alcañizano Manuel Barrau. Durante el acto se presentará la APP de la comarca, que es una herramienta multimedia que aglutina todos los servicios informativos y de ocio que ofrece el grupo de comunicación. Ya se puede descargar en todos los dispositivos móviles.